Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marlene. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a preparar mini pastelitos de tres leches y los vamos a decorar con fruta. Son muy sabrosos y fáciles de hacer. Esto es ideal para un evento o para el negocio. Así que quédense conmigo y empezamos. Aquí tengo los ingredientes que voy a usar para preparar los pastelitos de tres leches. En esta ocasión voy a estar usando pastel de caja y voy a seguir las instrucciones en la parte de atrás. Lo único que voy a hacer es cambiar el agua porque voy a usar leche. Si ustedes tienen una receta de cero, la pueden hacer de cero. Aquí tengo las tres leches que voy a usar, que es una leche evaporada, una condensada y una media crema. Y estas tres leches le dan un sabor riquísimo al pastel. Y estos son los moldecitos que voy a usar. Estos moldes son de una libra y traen su tapita. Estos los pueden conseguir en Amazon. Vamos a empezar a preparar la mezcla para el pastel. Voy a seguir las instrucciones en la parte de atrás de la cajita. Voy a empezar por poner los tres huevos en un recipiente. Los huevos están a temperatura ambiente. Le voy a agregar media taza de aceite y le voy a poner una taza de leche entera. Ustedes pueden usar el agua si no quieren usar la leche. Voy a mezclar esto por unos segundos. Ya cuando tengo esos ingredientes mezclados, ahora lo que voy a hacer es agregarle la harina. A mí personalmente me gusta cernir la harina, pero esto ya es totalmente opcional. Ahora voy a mezclar la harina. Ustedes pueden usar un globito o una batidora de mano eléctrica, lo que ustedes gusten. Aquí estoy usando una batidora de mano eléctrica porque se me hace más rápido el proceso. Aquí ya tengo los moldecitos listos. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito de spray para pastel desmoldante. No los vamos a desmoldar, pero como quiera me gusta ponerle un poquito. Pueden usar mantequilla, spray para cocinar, lo que tengan a la mano. Le ponen un poquito. Ahora lo que voy a hacer es empezar a llenar los moldecitos. Voy a usar la scoop. Voy a ponerle tres scoops a cada uno. Son más o menos tres cuartos de taza de mezcla y me van a salir seis. Si le quieren poner un poquito más de mezcla a los moldes, pueden hacer cinco. Pero a mí se me hace bien. Con tres scoops me queda el moldecito lleno, que viene siendo más o menos tres cuartos de taza de la mezcla. Aquí ya terminé de llenar los moldecitos. Ahora lo que voy a hacer es pasarlos al cocedor. Los voy a cocer a 340 Fahrenheit entre 20 y 25 minutos. Ustedes revísenlos porque cada cocedor es diferente. Mientras que los pastelitos se están cociendo, voy a empezar a preparar los toppings que le voy a poner al pastel. Para estos pastelitos voy a decorarlos con un poco de fruta. Voy a usar fresas, kiwi y durazno en almíbar. Pero ustedes pueden usar la fruta que ustedes gusten. Le pueden poner nuez, le pueden poner chocolate, dulce de leche. Hay muchas diferentes opciones de cómo decorarlos y que le puedan poner a los pastelitos de tres leches. Esta es una de las opciones que a mí me gusta ponerle porque la fruta hace que se vean muy lindos los pastelitos. Voy a cortar toda la fruta en cuadritos chicos. Aquí ya terminé de cortar las fresas. Ahora voy a seguir por cortar el kiwi en pedacitos chiquitos y luego voy a seguir por cortar el durazno. Aquí tengo la fruta ya cortada. Al kiwi y al durazno le puse un poco de papel absorbente para que pueda absorber el líquido que suelta. Pueden usar almendras también si gustan. Esto es totalmente al gusto. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar la mezcla de las tres leches. Voy a usar una lata de leche evaporada, una lata de media crema y una lata de leche condensada que viene siendo la lechera. Estas tres leches le dan un sabor riquísimo al pastel. Muchas personas no usan la media crema y le ponen una taza de leche pero a mí personalmente me gusta agregarle la media crema. Lo vamos a licuar todo hasta que queden las leches combinadas. Los pastelitos ya los retiré del horno y ahora lo que voy a hacer es dejar que se enfríen. Miren, así es como quedaron. Ya cuando los pastelitos están fríos ahora lo que vamos a hacer es empezarle a quitar la parte de arriba. A mí me gusta quitarle una capita delgadita en la parte de arriba para poder agregarle la leche y para que el pastel absorba toda esa leche. No es necesario que lo piquen con un tenedor. El simple hecho de que ustedes le quiten una parte de arriba así y expongan el pastel con eso suficiente para que el pan absorba las tres leches. Así le voy a hacer a todos los pastelitos hasta que llegue terminado. Así es como se ven los pastelitos ya cuando le retiré una capita de la parte de arriba. Ya cuando le quitamos la parte de arriba ahora sí le vamos a agregar las tres leches. Yo le voy a poner media taza de la mezcla de las tres leches. Ustedes le pueden poner más dependiendo cómo le gusten los pastelitos. A mí personalmente con media taza de leche queda húmedo el pastel. Aquí voy a seguir hasta que haya terminado de ponerle las tres leches a los pastelitos y como pueden ver el pastel empieza a absorber las leches. La mezcla que hacemos de las tres leches es más que suficiente para los seis pastelitos. Aquí ya tengo todo listo para empezar a decorar los pastelitos. En esta ocasión voy a usar el whipped icing que venden en Sam's Club donde venden los pasteles. Los venden en una tina de 13 libras. A mí personalmente me gusta usarlo cuando tengo muchos pastelitos que hacer porque te ahorras mucho tiempo porque ya está preparado y también dinero. Te sale más económico comprar la tina que hacer tu propio betún. Pero si les gustaría ver una receta de cómo hago el betún de cero déjenmelo saber en los comentarios y les subo un videíto. Lo primero que voy a hacer es empezar a poner un poco de betún para cubrir todo el pastel. Quiero cubrir toda la parte del centro del pastel con el betún. En las orillas no me importa tanto porque ahí le voy a poner una poquita de decoración. Chicas, no soy repostera solamente les quiero compartir esta idea. La pueden usar para eventos, para el negocio y en verdad que quedan deliciosos estos pastelitos. Voy a usar la punta 1M de Wotten y solamente le voy a poner un borde alrededor. Como les digo, esta decoración es una decoración súper simple. Ustedes pueden ponerse un poquito más creativa que yo y hacerle florecitas, lo que ustedes gusten. Le voy a poner el borde todo alrededor y luego voy a hacer tres diferentes secciones para poner la fruta, para dividir la fruta. Y esta es una de las decoraciones que uso. Es súper simple y se ve bonito. Ahora le voy a agregar en cada espacio que deje la fruta. Voy a empezar con la fresa. Por eso me gusta cortarla en pedacitos chiquitos para poder llenar esos huequitos donde no le pongo el betún. Y ahora le vamos a poner el kiwi. Recuerden que ustedes pueden usar la fruta que ustedes gusten. De hecho, los pueden hacer todos de fresa, todos de kiwi o le pueden agregar piña también. Con piña quedan muy ricos. Bueno, y aquí voy a terminar por ponerle el durazno. Y así es como queda el pastelito de las tres leches con fruta. Aquí ya terminé de decorarlos. Cambié la decoración un poco. Puse la fruta en diagonal y miren qué lindos se ven. Esta idea es excelente para el negocio, para los eventos. Aquí estos pastelitos quedan deliciosos. Los tienen que hacer para que los prueben. Aquí vamos a cortar un pedazo para que vean cómo se ve en la parte del centro. Aquí ustedes se pueden dar una idea de cuánta leche tiene el pastel. Si quieren ponerle más o menos. El pastel queda húmedo y personalmente a mí se me hace que queda perfecto con la cantidad de media taza, pero eso ya se los dejo a su gusto. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero les guste esta idea y la preparen. No se les olvide suscribirse a mi canal y regalarme un like. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!